pues aquí amigos cambiándole la suspensión al carro vamos a cambiar esta parte de aquí estos son los estabilizadores que les dicen pues le vamos a cambiar también la parte esta de la dirección y esta parte de aquí que son los brazos esta parte de aquí no se si lo logran a ver pues esta todavía no hemos comenzado aún pero esta si esta es la vieja miren aquí ya se la cambiamos esta como ven aquí esto ya no sirve miren como se mueve y esto tampoco ya no sirve miren esto tiene que estar fuerte duro que no se mueva y pues ya instalada ya queda así instalada aquí aquí está pues aquí falta que todavía no le hemos puesto esto es de la dirección y esto es lo que estabiliza esta parte de acá pero ahí vamos amigos ahí vamos aprendiendo hay que darle de todo aquí tenemos las piezas mira aquí están las piezas estas les digo yo que las vamos a cambiar estas son de las de las dos llantas izquierda y derecha y aquí está la lo que les digo esto quiere así apretado ajustado nada de flojo nada de flojo y miren esta la gran diferencia el dulce esta buencito en buen estado miren una gran diferencia con la otra ahí estamos amigos aprendiendo cuesta amigos pero tenemos que darle pues porque hay que ahorrar unos centavitos porque es cierto que cuesta pero nada es imposible hay que aprender bueno amigos los dejo por este momento